BTS Jimin ha revelado el boceto de portada para su álbum Face. En el vídeo detrás de cámaras, los fanáticos pueden ver a Jimin en el set de la sesión de fotos de su álbum, y el miembro de BTS revela imágenes inéditas de sí mismo hablando con los estilistas y más. Face es el álbum debut en solitario de Jimin con su canción principal Like Crazy y la pista de prelanzamiento Set Me Free PT, 2. Mire el boceto de portada de Face de Jimin arriba y háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.